En conjunto, los sectores público, privado y de la sociedad civil se reunieron en una mesa de trabajo para realizar acciones en un tema muy delicado. En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas y como clausura de la campaña Hashtag Julio Azul, dirigida a la visibilización y sensibilización de la trata, esta se realizó con el fin de proteger contra la trata con fines de explotación sexual y laboral a niñas, niños y adolescentes en el Estado. Esta fue compuesta de forma interdisciplinaria. La presentación fue encabezada por el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, así como por el Secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Fabiola Loya, y la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, Thais Loera. En la presentación, Ibarra reconoció el trabajo que consideró muy importante realizado en materia de capacitación y sensibilización, así como la relevancia de incorporar a otros órdenes de gobierno y poderes del Estado para fortalecer estas acciones. La organización civil Fin de la Esclavitud agradeció la apertura de las autoridades por abordar este tema de manera profunda y de forma articulada con la sociedad civil. Además, se realizaron reuniones con prestadores de servicios turísticos, como hoteleros y agrupaciones de taxistas, quienes evidenciaron la necesidad de la capacitación para el abordaje y la denuncia de casos de explotación sexual infantil. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.